El Vecrucis de la parrocha San Juan Bosco se vive de forma entregada, contemplativa y sobre todo con mucha participación. Participar significa tener parte, así dijo en su meditación el Papa Juan Pablo II en el año 2000. ¿Qué quiere decir tener parte en la cruz de Cristo? Quiere decir experimentar en el Espíritu Santo el amor que esconde tras de sí la cruz de Cristo. Quiere decir reconocer a la luz de este amor, la propia cruz. Quiere decir cargarla sobre la propia espalda y movidos cada vez más por este amor. El Vecrucis de este día visitó nuevamente la empresa privada La Moniza, quien toma parte de esta cruz. Vemos el gran testimonio de la necesidad de recibir al Santo Nazareno. Otro aspecto peculiar es el testimonio del Padre Manuel Jiménez. Allí en el pueblo ve que también carga la imagen del Nazareno, el cual es principal participante de la cruz misionera de Cristo. La cruz que está viendo ahorita es el significado de la pasión inmuerta de nuestro Señor Jesucristo. Puedes ver ahí los clavos, los que lo clavaron. Puedes ver el manto, la corona, la escalera con la que bajaron el cuerpo de Él. La lanza también la estás viendo cuando lo traspasaron, cuando Él pidió que tenía sed. Entonces vino y lo traspasó el costado. Y ahí está reducido todo. También está el corazón de Jesús y arriba del corazón está el Espíritu Santo. La gente también nos expresaba sus sentimientos por esta devoción. Hablamos también con Víctor Pletes, coordinador de la cofradía Jesús Nazareno. De nuestra fe, de nuestro amor a la iglesia, de nuestro amor al prójimo. Y a través de la cofradía y de lo que hacemos, creo que llegamos al corazón y a la mente de las personas de tratar de integrarse en lo que es la iglesia, en lo que es la evangelización, que es lo que nos está mandando la iglesia, a participar dentro de la evangelización y de la visión. Bueno, a través de las procesiones creo que evangelizamos. Y también con la visita de los hogares o a los hogares, con las imágenes, creo que también es una manera de evangelizar, de llegar a esas familias que tal vez no están integradas en ningún ministerio, en ninguna pastoral, incluso a veces la poca asistencia a las eucaristías. Creo que es una manera de llegarles y motivarles para que se integren a algunos de estos ministerios y a la iglesia misma. Quien nos comenta acerca del testimonio de su párroco, de la manera en que se integra cargar la imagen junto con ellos. Lo primero que nos sorprendió, verdad, creo que ya es la segunda ocasión que carga una imagen dentro de lo que es la parroquia de San Juan Bosco, porque cuando estábamos en las festividades de nuestro santo patrono, pues igual cargó la imagen de San Juan Bosco. Pues creo que es algo importante, da un testimonio de que tiene cercanía con el pueblo, con la feligracía de la parroquia de San Juan Bosco, y creo que es importante eso, que él como párroco tenga esa cercanía, ese acercamiento con cada uno de nosotros de los feligreses de la parroquia de San Juan Bosco. Con esa actitud creo que vamos a llegar muy, muy largo. Vamos a caminar pues con él dentro de lo que es la evangelización y dentro de lo que es la misión, que es lo que nos ha estado mandando la iglesia.